Muy buena gente, amigos y amigas que les gustan las exploraciones urbanas Hoy estoy en un lugar que está bastante bueno Estoy en San Bernardo Encontré un estadio abandonado increíble Como les suelo decir siempre Así que no sé si voy a encontrar gente, no sé nada Pero bueno, hay un par de caballos Y ahí está el estadio Es un estadio grandísimo Para llegar acá me alquilé una bicicleta De la izquierda afuera Entre los yuyos Para venir hasta acá Tenía que pasar un campo Así que bueno, si deja la bicicleta del otro lado Espero que cuando vuelva la encuentre 250 pesos Todo el día me salió alquilar la bicicleta Y bueno, acá está Este estadio Grandísimo Quiero explorarlo un poco por acá abajo Antes de mostrarles lo que era Unos baños Puede ser un buffet Es un estadio Es un estadio Que supuestamente un suscriptor Me comentó Cuando le dije que iba a venir para estos lados Que este En el año 98 En el año 98 Cantó la renga en este lugar A ver que queda el dato No sé muy bien si es cierto Pero Está bueno para tenerlo en cuenta Un poco suelta Este distallo Muy bueno Muy bueno Una exploración Que si vine para la costa No me podía faltar recorrerlo No sé si hay escalera para subir a las gradas Parece que no Pero bueno Esta es una exploración más Que les quería mostrar Que por más que me vaya a algún lado A vacacionar O a cualquier cosa Siempre Tengo en cuenta el canal Me fijo a ver si puedo recorrer Algún lugar abandonado Y bueno En esta oportunidad Encontré este estadio Que está mortal Esta al parecer Era la entrada Esto sería como la entrada Esta sería la entrada del lugar Y bueno Mucho no hay para recorrer Porque está El lugar totalmente vacío Todo abierto Así que Se ve todo lo que hay Con una simple recorrida La verdad que siempre Hay muchos caballos Parece como que este lugar Alguien lo está cuidando Porque hay muchos caballos Así que bueno Así que con esta vista Nos vamos a seguir describiendo No hay escalera Para subir a las gradas Estuve buscando No hay escalera Para subir arriba Así que por lo tanto No vamos a poder subir Pero yo creo que de acá Se ve bastante bien todo Es una exploración Es una exploración Que no podía faltar en el canal De este estadio Espectacular Y bueno Así me voy a ir despidiendo gente La verdad que estoy muy contento De que el canal está creciendo Pero a full Ya somos casi 3.000 De ahí grande En esta gran familia Así que quería agradecer A todos Los buenos comentarios La buena onda Que van dejando Y la verdad que Estoy muy contento Así que bueno No le quería fallar Y ya que me fui Para la costa No quería que falte Este lugar Y bueno Esta es la segunda exploración Que hago Acá en la costa La primera es En un hotel abandonado Así que Seguramente Se lo voy a poner ahí En el canal Y bueno Así Me voy despidiendo Con El fondo El estadio De San Bernardo Está muy muy grande Y bueno Ahora vamos A recuperar la bici Que la dejé allá afuera tirada Una playera Espectacular Y bueno Saluda a todos Si no te suscribiste Suscribiste al canal Que está re bueno Y bueno Con esta vista Espectacular Es increíble Está muy bueno Con esta vista Y bueno Nos vamos despidiendo Y bueno Chau chau Suscríbete Chau chau Chau'